Tras los sismos registrados de alta intensidad con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, también percibidos en la región Cosa Chica de Guerrero, de moderado a fuerte, provocaron que cientos de personas salieran de sus casas y oficinas de trabajo. Protección Civil Regional realizó diversas revisiones en las localidades, obteniendo un saldo blanco. Daniel Irán Gallegos Flores, director de Protección Civil en San Marcos, señaló que debemos estar prevenidos ante cualquier contingencia. De acuerdo al monitoreo que se hizo en la cabezada municipal y en las comunidades aledañas, hasta el momento tenemos saldo blanco, no tenemos ningún reporte de afectaciones. ¿En la zona costera cómo va? En la zona costera también, de igual manera, no tenemos reporte de afectaciones, pero estamos avisando a la población para extremar precauciones, para cualquier eventualidad que pueda suceder. En estos días que están las réplicas, todavía tenemos réplicas. Asimismo, Daniel Gallegos Flores indicó que la población debe tomar medidas a fin de mitigar los efectos de una eventualidad con botiquín de primeros auxilios, artículos de higiene y alimentos. Lo que le estamos recomendando a la población es que siempre tengan a la mano un botiquín, una lámpara o una radio y también que busquen un punto de reunión con mayor seguridad, que no salgan a la calle por cualquier sismo, que no salgan a la calle por las líneas de alta tensión y eso y que busquen mejor dentro de su patio un punto de reunión donde van a estar más seguros. El funcionario municipal destacó que se mantiene el monitoreo, sobre todo en las aledañas al epicentro, donde se presentó el movimiento telúrico. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.